Soy bien contenta, es un proyecto pues que estamos arrancando, mi personaje está bien lindo y estoy haciendo pues todo, todo lo que está en mis manos para que le guste al público. ¿Cómo combinas esta faceta pues de empresaria con la actuación? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cómo has manejado pues esta etapa en tu vida? Pues me siento un poquito cansada porque sí ha sido mucho esfuerzo, pero con entusiasmo creo que el que te llegue a un proyecto sea así también, me tiene feliz y eso es mi motor también, eso más el amor, el trabajo, puras cosas bonitas gracias a Dios. ¿De qué trata tu personaje? ¿Nos puedes compartir un poquito? Claro, mi personaje se llama Catalina, vivo en la casa de los villanos pero soy la más buena de todo el cuento, entonces está muy interesante porque también es un personaje que apoya a otras mujeres, muy empático, tiene un mensaje muy muy lindo para esta época que estamos viviendo. Pero hoy en día mi tío va a ser Arturo Peniche, entonces nos podemos esperar puras cosas bonitas, también es simpático mi personaje, tiene muchas cosas de inocencia, está ahora sí que conociendo la vida, conociendo el amor y pues me identifico con él, la verdad. Mira, siendo una mujer pues tan joven, yo sé que tienes un gran maestro como lo es el señor Rosario, pero cómo has afrontado pues todas las críticas que ha habido pues en relación aventurera, porque digo cualquiera podría decir, tiro la toalla y me retiro, pero ustedes han estado muy firmes con este proyecto. Sí, aprendiendo de Juan, obviamente de su fortaleza, de su experiencia, es un gran, además de productor de ser humano, creo que cualquier otra persona, como tú dices, hubiera hecho caso a estas críticas y lo que él hizo fue, ¿qué voy a hacer para mejorar? Vamos a escuchar al público, creo que tuvo la humildad para decir, ok, ¿qué quiere el público? ¿Quiere ver más plumas? Ahí están las plumas, quiere que cambiemos vestuario, las coreografías, están haciendo muchos cambios y demostró su calidad de ser humano porque en el tema, por ejemplo, con Irina, Irina también ha hecho muchísimo esfuerzo y hemos creído en ella. Es una producción mexicana, es una producción mexicana, que también los extranjeros que están en ella, pues ya son mexicanos, nosotros como mexicanos tenemos esa cualidad, arropamos, arropamos a personas de otros países y los hacemos parte de nosotros, pero de esa producción de aventurera comen más de 100 familias, entonces hay que seguir apoyando al teatro. Creo que también la calidad humana de Juan se ve en que le dijo, ¿sabes qué, Irina? Échale ganas, sigue adelante, creemos en ti, porque cualquier otro hubiera a lo mejor cambiado de actriz y ese no es el chiste, el chiste no es destrozarle la vida a nadie, menos a una mujer, a una mujer que también viene a traer su talento a nosotros, ¿no? A los mexicanos y creo que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo lo percibes anímicamente de mujer a mujer? Porque también se le juntó con lo de Gabriela. ¿Cómo puedes tú percibirlo? Pues es fuerte ella, ella tiene yo creo que un carácter pues muy fuerte, yo creo que en cualquier relación el que se termine pues es difícil, ¿no? Pero el trabajo como Juan y yo platicamos con ella, porque pues yo estoy ahí en cada función, también Juan viendo los detalles y platicamos con ella y justo le decíamos, este, saca todo a través de la obra y el público se va muy contento, el público se va con una sonrisa en la cara, hay mucha gente que nos dice, ya regresé a ver la obra dos o tres veces. ¿Y tú cómo te sientes ante todos estos señalamientos de los altibajos de la obra? Porque siempre vemos a Juan y le preguntamos, pero tú pues como inversionista, como pareja de Juan, como pues socia, ¿cómo te sientes tú anímicamente? Pues contenta porque es un aprendizaje, como les decía Juan, es mejor que nosotros, si se fijan cada función, tenemos más gente, más gente, ustedes son testigos, entonces está mejor, así es un negocio, cuando empiezas pues se va haciendo publicidad, no hay mejor publicidad que de boca en boca, entonces por eso está llegando la gente, porque les comentan, sabes que si está buena, ve a verla, y qué bonito que nos den la oportunidad, entonces me siento contenta de que ok, a lo mejor al principio íbamos ahí más o menos, y ahorita ya llega más gente, se van contentos, y es parte de la vida, creo que es un aprendizaje de no rendirse ante las críticas, no rendirse a la primera, y cuando hay algo bonito y algo de calidad, pues tiene que continuar, nosotros desde el principio dijimos, desde antes de que arrancara la obra, que iba a ser una corta temporada, entonces también invitó al público a que vaya. Eva, me gustaría preguntarte, hablando de sororidad, empatía entre mujeres, a ti te gustaría tal vez, pues llegar a un entendimiento con Iurka, creo que es importante, por ser la mamá del hijo de Juan, de que hubiera pues esta sororidad entre ustedes, también por parte de este proyecto, de tu trabajo, del de Juan, ¿te gustaría? Miren chicos, con todo respeto, yo no tengo nada que hablar de esa persona, yo jamás he hablado de ella, lo único que he dicho es la verdad, en mi vida y en la de Juan, esa persona no está, no ha estado, no tengo por qué decir otra cosa que no sea la verdad, Juan ya salió con ustedes también a desmentir esta cosa que ella dice que ella tiene bloqueado a Juan, lo cual es mentira, Juan ya salió a decirles a ustedes, el que la tiene bloqueado es Juan y creo que son temas muy personales, yo jamás he hablado de la señora, ni lo voy a hacer, no tengo por qué, porque no es parte de nuestras vidas, y yo siempre me he manejado con respeto, ustedes lo saben, yo siempre me he manejado con respeto y pido respeto también para mi relación, Juan y yo lo único que queremos es vivir nuestra vida felices, nosotros estamos muy felices, sé que a muchas personas no les va a gustar eso, pero pues ni modo, nosotros no vamos a dejar de amarnos, de estar juntos toda la vida, con la bendición de Dios también, nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo llegué a la vida de Juan en un momento donde él llevaba muchos años soltero, solo, entonces yo no le estoy haciendo daño a nadie y pido respeto para mí también, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. 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 Gracias.